Aplausos, sesión de fotos, ¿por qué no también? Así es, y la persona que me diga de qué viene vestido este personaje se va a llevar, acércate amigo por favor, se va a llevar un premio así que dime de qué viene vestido, a ver tú dime de qué viene vestido Toby A ver dime si la respuesta es cierta Así es, la gente te va a llevar un premio, ahí es Aplausos por favor para este personaje y para el chavita que se llevó es un premio por adivinar el nombre del córrer, así es Bueno, también se vale por favor, cómenle fotos, dinero, lo que quieran ahí luego nos va a pagar